La idea es poder entregarle a la comunidad información acerca de los programas de salud, alimentación saludable, buen uso de fármacos, programas de salud mental también estaban con nosotros y el CESPAM Bahía Mansa, acompañándonos con exámenes preventivos. Fue una actividad bastante buena, fue concurrida, vino harta gente a esta actividad, pudimos también establecer harto contacto con la comunidad, con los turistas pasantes, veraneantes que nosotros tenemos en nuestra localidad y también con los locatarios y gente que vive dentro de Bucatriba y Bahía Mansa, particularmente para ir desarrollando una estrategia de conocimiento respecto a nuestra red en salud mental, la cual siento que fue provechosa, fue una actividad que fue lúdica y fue muy cercana para los habitantes de esta localidad. Gracias por ver el video.